Atendiendo a nuestros beneficiarios, algunos cada semana, otros cada 15 días. Estamos alrededor de 7.000, 7.000 y fracción de personas a las que estamos atendiendo y pues buscando ahora sí los medios para poder sacar adelante la atención a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Y como ustedes saben, nosotros elaboramos los 365 días del año, excepto el 25 de diciembre que los comercios están cerrados y también que la gente pues está descansando tranquilamente en su casa. Entonces, el resto del año siempre estamos nosotros elaborando y pues tratando de conseguir recursos. Nuestro consejo es muy activo y siempre está tratando de realizar algunas actividades precisamente para lograr nosotros salir adelante. Hemos comentado que nosotros tenemos la necesidad de comprar lo que es el alimento básico, lo que es el aceite, el azúcar, el arroz, el frijol. Ese no nos llega por donación. Lo que le agregamos a esto es lo que nos llega por donación, que es muy variado, que pueden ser lácteos, pueden ser fruta, verdura, pan, que es lo que nos llega diariamente, lo que nuestros operarios del banco van a los centros comerciales que nos apoyan. Entonces, pues ahí armamos una buena despensa para nuestros beneficiarios.